Me la devolverás mil veces más radiante, más poderosa. ¿Basta? ¿Basta de qué? ¿Basta de qué? Piensa en todos esos hombres uniformados que te han metido aquí. Siempre gritando, siempre dando órdenes. Imponiendo su mezquino dominio al mundo entero. Piensa en todo el daño que han hecho. A ti, a mí, a la humanidad. Yo te aseguro que podemos conseguir que sus banderas, sus himnos y sus gobiernos desaparezcan en un instante, tú y yo. Prefiero morir. ¿Qué? Ah, ¿eso piensas? Pues claro que vas a morir y renacerás como un héroe. Como los que poblaron la tierra, mucho antes de que las burdas religiones de la civilización infectaran el alma del hombre. ¡No! Deja de berrear. Insignificante escoria humana. ¡No! 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 ¡No!